Cuando el Tato Noriega declaró que Funes Mori iba a ser la piedra angular de Rayados, a muchos aficionados nos dio un mal presentimiento, sobre todo a quienes esperábamos un cambio significativo en este equipo. En este primer partido de la temporada contra Chivas, vimos básicamente Pan con lo mismo, un equipo que domina mucho los partidos, que genera muchas llegadas de gol, pero que liderados por Funes Mori se cansaron de fallar y con un error en la defensa terminamos perdiendo un partido que era bastante ganable. Son Rayados, mi adicción, pandilla, mi adicción. Qué pedito mi gente Rayada, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablamos de lo que más nos interesa que es el glorioso club de fútbol. Y mi gente, después de más de dos meses, por fin termina la sequía de fútbol nacional, la temporada de corajes ha empezado y lamentablemente Rayados empieza la temporada con el pie izquierdo, perdiendo en casa 1-0 contra las Chivas con gol de Alexis Vega. Y la verdad, no sé qué tienen las Chivas, que siempre se le indigestan a Rayados, siempre se le dificultan. Le pasó a Bocetich, le pasó al Vasco Aguirre, le pasó a Diego Alonso, le pasó a Mohamed. Y la verdad, digo, analizando el partido, y discúlpenme si algún aficionado de las Chivas me ven, no creo que vayan a tener una temporada muy agradable. El equipo no se le ve nada a las Chivas, muy chatitos en la defensa, muy chatitos a la ofensiva. Digo, no sé si hayan tenido jugadores lesionados que les falten, creo que por ahí faltaba Ormeño. Pero no se ve que las Chivas vayan a tener un equipo muy potente esta temporada. Rayados, la verdad, fuera de meter goles, hizo todo bien, le pasó por encima a las Chivas en cuestión de estadísticas. Además, el problema es el mismo problema que hemos tenido los últimos ocho años, no meter la pelotita. Se cansaron de fallar jugadas de gol, incluso la gran maldición que tiene este equipo, fallaron un penal en los últimos minutos. ¿Cómo se extraña un jugador como Nico Sánchez o un jugador como Luis Pérez, que eran infalibles en los penales? Y ahora tenemos puro jugador pecho frío que no sé si se los come la presión o no sé qué pasa. Pero qué malitos salieron nuestros argentinos para cobrar penales. Porque en esta ocasión, Germán Berterame, la abuela un penal que, pues digo, tampoco el portero es tan imponente el de Chivas como para que le tengas miedo y le quieras poner así el cañonazo. Por supuesto, sí tuvo muchas atajadas el portero de Chivas, pero también si analizas las jugadas que falla Rayados, son más fallas del delantero que buenas atajadas del portero. Entonces creo que hay cosas positivas para recalcar en el equipo. Se generó mucho fútbol, se dominó el partido, se ve un cuadro ordenado a pesar de que individualmente un par de jugadores andan muy mal, entre ellos Estefan Medina. Pero creo que el equipo en cuestión táctica, en cuestión grupal anda bien. El problema es meterla y el problema siempre va a ser meterla. Y de los tres delanteros que tienes, creo que estás dejando al mejor en la banca. Si les gusta este video, no se olviden de darle clic al botón de me gusta, eso le ayuda bastante al canal. Y si les está gustando mi contenido, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Otra manera en la que pueden apoyar al canal es usando este botón de Tanks que van a encontrar abajo de cada uno de mis videos. Lo pueden identificar porque es un signo de pesos adentro de un corazón. Al darle clic aquí, ustedes pueden hacer una donación directa. No una membresía, no es un cargo recurrente, es una donación única y directa que pueden hacer al canal. Pueden ser 10, 20, 50 más pesos. Es muy fácil, pueden cambiar el mensaje. Y no lo tienen que hacer, pero si lo hacen, se los agradeceré enormemente. Para este partido, Bucetich sale básicamente con el cuadro estelar. Andrada en la puerta, Moreno y Medina en la central, Gallardo y Aguirre en las laterales, Celso Ortiz con Luis Romo en la contención, Conchito González, Maxi Mesa y arriba la dupla argentina de Berterame con Rogelio Funes Mori. ¿Qué le hubiera cambiado yo a este equipo? Para empezar, Estefan Medina. Creo que tuvo un muy mal juego Estefan Medina. En el gol se lo llevan muy fácil. Hubo un par de jugadas también donde falla, no solo en la marcación, también falla en una jugada donde deja botar un balón. También varias marcas malas en juego aéreo. No llegó tanto archivas como para exhibir tanto al jugador colombiano. Pero creo que va a ser un problema. Si no traen un refuerzo para jugar de central titular, creo que la posición de Medina va a ser un dolor de cabeza para este equipo. La única jugada buena que tuvo Medina, un balón donde Medina se resbala y gracias a que se resbala, corta un balón, un contragolpe. Pero la verdad, de Medina a un Conito, creo que te defiende mejor el Conito. Yo he hablado ya desde hace tiempo del mal nivel de Medina en rayados y creo que podríamos decir que su ciclo ya se cumplió. En el medio campo yo no lo vi tan mal. Stelzo y Romo los vi muy acertados en robar balones, en distribuir el juego. Por ahí Romo también falló en la marca en el gol de Chivas. Alexis Vega se lleva a Romo y a Estefan Medina. Creo que por ahí pudieron haber hecho algo más. Pero por ahí tanta crítica que se le hizo a Stelzo Ortiz. Y por a mí se me hizo uno de los jugadores más sólidos en el partido contra Chivas. Siempre habrá gente que lo esté criticando porque así es esta afición que tenemos. De media cancha para adelante, muchas críticas a Ponchito González y a Maxi Mesa. Sin embargo, el equipo generó muchísimas jugadas de gol. Muchos pases de Mesa, muchos pases de Ponchito. Lo que sí tengo que decir de Ponchito, es muy buen jugador. Pero le falta mucha velocidad, le falta mucha potencia física. Porque hace muy bien los dribles, hace muy bien los movimientos, pero es lento. Es lento y una vez que le ponen el pase filtrado o se lleva al primer jugador, es muy difícil que él pueda continuar la jugada porque lo alcanzan muy rápido. Maxi Mesa, lo he dicho también anteriormente, cuando Eric Aguirre juega de lateral derecho, Maxi juega mucho mejor. Y en este partido lo pudimos ver muy claramente. Hacen muy buena mancuerna, le permite mucho a Maxi Mesa concentrarse en su zona y no estar bajando tanto. Creo que Maxi tiene, sobre todo en el primer tiempo, tiene un muy buen partido. Ya en el segundo, con la presión y con el estrés, como que se les empezó a nublar un poco las ideas a los jugadores. Ponchito González, a mí se me hace muy bueno. Pero sobre todo viendo lo que hizo Dubán Vergara cuando entró, creo que en el siguiente partido Dubán debería ser el titular. Creo que es una de las cosas positivas que vimos en este partido, el regreso del colombiano Dubán Vergara. Entró y con muy buenas ideas, con mucha visión de campo. Y siendo ese jugador que intenta hacer cosas distintas, intenta encarar, intenta driblar, intenta interiorizar un poquito más. Creo que le van a venir muy bien el revulsivo de Dubán Vergara. Y a lo mejor incluso le alcanza para ser titular en el siguiente juego. Creo que hay muy buenas ideas. El problema son estos dos tipos. Rogelio Funesmor y Germán Berterame se cansaron. Se cansaron de fallar. Berterame tuvo cinco remates de cabeza. De los cuales tres fueron a todos lados y dos fueron a las manos del portero. Funesmor y por ahí metió un gol en fuera de lugar. Pero todos los demás, Funesmor y tuvo tres manos a manos o dos manos a manos contra el portero. Y se los dio a los pies. Falló varias jugadas de gol. Y luego todavía termina saliendo, entre comillas, lesionado. Funesmor y... Creo que va a ser la misma historia de la temporada pasada. Va a ser sus cuatro golecitos, cuatro o cinco golecitos en la temporada en partidos irrelevantes. La gente lo va a estar ovacionando. Y oh, que sí, que lo otro. Aunque eso sí tengo que decirlo. En el partido del sábado, Funesmor y salió abuchado por la mayoría de la afición. Y los comentarios que he visto en redes sociales. Creo que mucha gente ya se está quitando el velo de los ojos con este jugador. Sí, hay muchos... Me gustó como les llamaron los funestos. Yo siempre les decía a los cultistas porque parecía un culto. Pero los funestos, los fans de Funesmor y empezaron a salir a defenderlos diciendo que el del problema había sido Bucetich. Y ahorita les voy a explicar por qué no es Bucetich el del problema. Pero Funesmor y salió abuchado. En teoría lesionado. Y creo que ya muchos estamos de acuerdo que no tiene para ser titular en este equipo. Ni siquiera para ser la piedra angular de este equipo. Creo que Funesmor y lo he mencionado muchas veces. Es un jugador bastante medianito. Y ahorita, en mi punto de vista, el mejor delantero que tiene rayados es Rodrigo Aguirre. Y me preocupa que le vaya a pasar algo similar a lo que le pasó a Vincent Jansen. Guardando las proporciones porque a mí se me hace todavía Aguirre mucho mejor que lo que era Vincent Jansen en cuestión técnica. Pero si a Aguirre le empiezas a dar nada más media hora, 20 minutos, lo pones de cambio y no le das esa oportunidad de demostrar lo que tiene. Se puede empezar a desesperar, se puede empezar a desmotivar. Y a la hora que en realidad lo necesites, no te va a rendir porque va a tener esa presión de tengo nada más 10 minutos para meter un gol. En el partido pasado contra Chivas se notó la diferencia cuando notó Aguirre. Se mueve mejor, aguanta mejor la bola, tiene esa potencia y esa conducción para poder llevar la bola hasta el otro lado. Porque algo que sí tengo que decir de Berterame es un jugador atléticamente muy superior a los otros dos. Muy fuerte, muy rápido, pero no tiene mucha técnica Berterame. Me he dado cuenta que Berterame no tiene mucha técnica. Es malo controlando la bola, es malo dando pases, es muy bueno rematando de cabeza y tiene buen remate a puerta. Pero la técnica, varios contragolpes que organizó Rayados se perdieron porque Berterame controló mal el balón. O porque Berterame tocó mal el balón. Es algo que lo vimos desde la temporada pasada y varia gente conocida me ha dicho que se ha decepcionado un poco con lo de Berterame. Yo siento que debería Rayados tratar de hacer jugar a Berterame y a Rodrigo Aguirre juntos y que Funes Mori sea el revulsivo que viene de la banca. Simplemente por las características. Creo que Aguirre y Berterame te pueden aguantar más el trámite de un partido. Y Funes Mori lo puedes meter como un delantero de utilidad. A tratar de buscar rebotitos, a tratar de buscar una jugada ahí. Las clásicas de Funes Mori, nada más de empujarla. Creo que ese sería el cambio significativo que tendría que hacer la directiva o Bucetich para que podamos ver algo diferente. Lamentablemente creo que todavía Funes Mori tiene por ahí uno que otro padrino en la directiva que lo está protegiendo y que ese lugar de jugador indiscutible no se lo van a quitar todavía. Ahora, los que quieren defender a Funes Mori diciendo que el culpable es Bucetich y que el culpable es Bucetich porque es el que mete a los jugadores y no sé qué más. Vamos a ver las estadísticas del partido para que entiendan el nivel de dominio que tuvo Rayados. 24 remates contra 6 de Chivas. 4 veces más remates que Chivas. 8 remates al arco para 2 de Chivas. Los 2 remates al arco de Chivas, uno fue gol y el otro pegó en el poste. Pero Rayados, 4 veces más remates al arco. 63% de posesión de Rayados. 418 pases de Rayados contra 257 de Chivas. Una precisión de pases de 79%. O sea, no estaban fallando los pases, estaba fallando la definición. Hizo más falta de Rayados, más tarjetas amarillas de Rayados. 6 jugadas en posición adelantada. Creo que hubo un periodo como de 10 minutos donde Rayados cayó 4 veces en fuera de lugar, así seguiditas. De repente como que se desconcentran y Funes Mori nunca ha sido un jugador que pueda mantener la línea. Y esto es otra cosa para alarmarse. 9 tiros de esquina. Y no pudiste meter un gol. Es más, creo que de los 9 tiros de esquina, a lo mucho creo que remataste 1 o 2. Por ahí nos hace falta un jugador, una torre como César Montes. Pero la verdad, viendo los números, Rayados le pasa por encima a las chivas. O sea, en el trámite, si viéramos nada más esto y no viéramos el resultado, la verdad yo estaría conforme con lo que hizo Rayados. O sea, jugaron bastante bien. El partido hasta eso fue entretenido. Pero nada más no la meten. Y creo que la parte positiva es que ya hay gente que se está dando cuenta en dónde está el problema. Porque podemos seguir cambiando técnicos. Podemos traer a Pep Guardiola. Pero si seguimos con un jugador como Funes Mori, como la piedra angular, el equipo va a seguir fallando en lo mismo. Ahora, varios jugadores se expresaron en sus redes sociales. Y esta fue la de Wertherame que dice Golpe duro por la derrota, perdió en afición por el penal. Vamos a trabajar el doble para estar donde queremos estar. Al menos esto me refleja una actitud distinta de Wertherame. O sea, yo no recuerdo escuchar a Viles, escuchar a Maxi, escuchar a Rogelio Funes Mori disculparse por fallar el penal. Al menos estás tomando la responsabilidad de que el partido se perdió por tu culpa. En este caso se perdió por la culpa de Wertherame porque hubiera sido el empate. Chivas ya tenía un hombre menos. No iba a haber manera de que le pudieran dar la vuelta. Sí creo que el asunto de los penales es algo crítico en rayados y algo se tiene que hacer. Obviamente no los va a tirar Funes Mori. Yo no se lo volvería a dar a Wertherame, pero alguien tiene que tirar los penales. En los partidos de preparación creo que hubo un solo penal y lo cobró Dubán Vergara. Tal vez sería momento de que Dubán Vergara sea el cobrador de penales, no lo sé. Pero algo no se está haciendo en los entrenamientos para solucionar este problema de los penales. También hubo una declaración de Funes Mori, que aquí la tenemos, que dice No es el resultado ni la forma que queríamos arrancar el año, pero así es el fútbol. Mejor recibir un cachetazo ahora que básicamente no se disculpa por las oportunidades falladas. No dice nada. Es una frase genérica la de Funes Mori. No acepta ninguna responsabilidad, a pesar de que se cansó de fallar. Y me gusta lo que le dice José Manuel Elgueta, uno de los principales fans de Funes Mori, o de los que más hablaban a favor de Funes Mori. Y decía El detalle es que Funes Mori nunca ha tenido carácter. O sea, esa es una de las cosas que yo le digo a mucha gente. Y cuando saco los videos o cuando saco las estadísticas de que Funes Mori toda su carrera ha sido un jugador mediano, no es nada más por tirarle a Funes Mori. No le pidas a jugadores más de lo que son capaces de darte. También cuando estaba Avilés hurtado en el equipo, yo también saqué un video hablando de toda la trayectoria de Avilés y dije, a ver, es que Avilés es un jugador de cuatro goles por temporada. Funes Mori es un jugador de cuatro o cinco goles por temporada. No le pidan más. No le pidan ser el líder de la ofensiva. No le pidan ser el líder del equipo. No le pidan ser el estandarte, la piedra angular. Funes Mori es un jugador, es un artista de reparto. Es un actor de reparto. No es el principal. Está bien si lo tienes en la banca como revulsivo. Ya no le puedes dar ese papel de tú vas a ser el ídolo, tú vas a ser el jugador principal de este equipo. Porque no tiene ni el talento, ni el carácter para hacerlo. Ya es momento de que le entreguemos la batuta a alguien más en el equipo y si no lo tenemos, hay que conseguirlo. Porque ya fueron muchos años de estar esperando que este jugador se ponga las pilas y demuestre ser algo que nunca ha sido. Pero bueno mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si están viendo este video en lunes, muy posiblemente estoy en directo aquí mismo en YouTube. Ya este año empezamos los directos en YouTube hablando de rayados. Todos los lunes a las 8 de la noche en el programa La Pandilla Radio aquí en este mismo canal. Les voy a dejar la liga aquí en la descripción para que después de ver este video se vayan directamente ahí a saludarme, a platicar de fútbol, a hablar de rayados. Y si no, espero que tengan un buen día y nos vemos a la próxima. Gracias.